¿Qué tal, estimados docentes de la unidad educativa? Vamos a compartir la guía de nivelación formativa del área de matemática para el bachillerato general unificado. Esta guía va a servir de apoyo tanto para los estudiantes y para los docentes para que puedan reforzar dichos temas en los cuales los estudiantes han tenido dificultades durante sus tareas diagnósticas. Esta guía de nivelación de matemática, también podemos decir que consta de doce fichas. Vamos a revisarlo determinadamente para poder entender de lo que se trata. Ficha número uno, matemática. Ahí tenemos la asignatura, matemática, nivel de básica, bachillerato general unificado. Ahí está uno de los primeros temas, representación de funciones cuadráticas, analiza sus elementos y características. Aquí está la destreza con criterios de empeño abordada, identificar la intersección gráfica de una recta y una parábola como la solución de un sistema de dos ecuaciones, una cuadrática y otra lineal. También nos da un indicador de evaluación de la destreza con criterio de desempeño. Identifica la intersección gráfica de una recta y una parábola como solución de un sistema de dos ecuaciones, una cuadrática y otra lineal. Y miren lo que nos muestra esta guía. Esta guía se desarrolla si él o la estudiante presenta dificultad en la pregunta número uno de las tareas diagnósticas de bachillerato general unificado. Como anteriormente nosotros tenemos los videos en nuestro canal de las tareas diagnósticas, es decir que si el estudiante no comprende o no asimila la pregunta número uno, el docente puede emplear esta ficha para poder llegar al estudiante con esos conocimientos prácticos y resolver problemas del área de matemática. Miren, aquí tenemos el subtema, aquí el proceso de resolución, actividades, ya las fichas vienen con los procedimientos específicos y adecuados del área de matemática, en ese caso, analice y reflexiona la solución gráfica. Aquí nos presenta ya el problema, la ecuación cuadrática, vemos que utilizan la fórmula general para encontrar los valores de las x, x sub uno y x sub dos. Vienen ya detallados para que el estudiante también lo pueda revisar conjuntamente, también puede ser con su familia, para que puedan comprender de mejor manera este procedimiento. Ahí también presenta una gráfica de la ecuación cuadrática y también una cortante de una recta lineal. Y miren, algo importante, estas guías de nivelación nos dan ejercicios para que el estudiante lo haga en su casa y pueda reforzar sus conocimientos. Tenemos, resuelve el siguiente sistema, ahí está una ecuación cuadrática y por acá tenemos una función lineal. Aquí tenemos el número tres, representa gráficamente las ecuaciones usando GeoGebra u otro software de matemáticas. Si en caso del estudiante tiene ya instalado GeoGebra en sus laptops o en sus dispositivos móviles, pueden dibujar dichas gráficas para que le quede de esta manera, como lo observamos aquí en esta ayuda de ficha número uno. Completa la escalera de metacognición con el aprendizaje. Ahí tenemos como una evaluación del estudiante, ¿no? ¿Qué he hecho o aprendido una auto-evaluación? ¿Qué ha resultado más fácil y más difícil? ¿Para qué me ha servido? ¿Y en qué otras ocasiones voy a utilizar lo que he aprendido? Miren, me puedo pensar también, estas fichas nos pueden servir a los estudiantes que no tienen conexión debido también a que presentan procesos ya que lo pueden leer e imprimir, ¿verdad? Los docentes pueden, pueden realizar la explicación de dichos procesos para que puedan desarrollarlo. Y miren, la ficha número dos, también, aquí vemos lo mismo, asignatura, nivel de básica, bachillerato general unificado, el tema, funciones polinomiales de grado N, opera con funciones polinomiales de grado menor o igual a cuatro y racionales de grado menor o igual a tres, y escribe las ecuaciones de las asíntotas. Aquí está la destreza con criterio de desempeño abordada, realizar operaciones de suma y multiplicación entre funciones racionales y de multiplicación de números reales por funciones racionales en ejercicios algebraicos para simplificar las funciones. El indicador de evaluación, observemos, dice, realiza operaciones de suma y multiplicación entre funciones racionales y de multiplicación de números reales por funciones racionales en ejercicios hebraicos para simplificar las funciones. Miren, aquí está la otra nota, esta guía, es decir, esta ficha número dos, se desarrolla si el estudiante o la estudiante presenta dificultad en las preguntas dos, tres y cuatro de las tareas diagnósticas de bachillerato general unificado. Ahí vamos a ver qué contiene esta ficha dos, aquí vemos, repasa el proceso de las operaciones con funciones racionales. Otra vez observamos que ya hay procesos detallados, explicados y resueltos para que luego el estudiante, aquí en esta etapa y se resuelven las operaciones que se solicitan para los siguientes polinomios, pueda desarrollar esta suma de funciones, esta multiplicación de funciones, dadas las funciones f de x, g de x, h de x, ¿no? Muy bien, sigamos revisando este documento. Por aquí se resuelve el siguiente problema de aplicación. Aquí nos piden calcular el área de este terreno rectangular, como se muestra en la figura, y expresar el valor en área en función de x. Miren, esto lo pueden ya desarrollar de acuerdo a lo explicado en la parte superior, ¿no? Por aquí se investiga qué otras situaciones del contexto se aplican las operaciones con polinomio, explica en clase, y acá ya se auto evalúa, hace la escalera de metacognición, asimismo las mismas preguntas que he hecho o he aprendido, que ha resultado más fácil y más difícil, para qué me ha servido, y en qué otras ocasiones voy a utilizar lo que he aprendido. Y bueno, así podemos ir revisando ustedes en la ficha número 3, observemos, veamos un poco más, ahí está la asignatura, bachillerato general unificado, el siguiente tema es grafica de una función exponencial a partir de a elevado al exponente x, aplicación de las propiedades de los logaritmos. La destreza con criterio de desempeño abordada es reconocer y graficar funciones exponenciales, analizando sus características, monotonía, concavidad y comportamiento al infinito. Indicador de evaluación, reconocer y graficar funciones exponenciales, analizando sus características, monotonía, concavidad y comportamiento al finito. Mire, la ficha número 3 entonces, esta guía se desarrolla si él o la estudiante presenta dificultad en la pregunta 5 de las tareas diagnósticas del bachillerato general unificado. Muy bien, veamos qué actividades tenemos, repasa las características de la función exponencial, ahí nos dan una función exponencial, podemos aplicar las condiciones gráficas para un plano cartesiano, dibujar la exposición exponencial, ahí está la tabla de valores, ¿no? En esta podemos identificar tres características fundamentales, ahí nos dan las tres características, y acá tenemos una propiedad de la función exponencial cuando a a la cero es igual a uno, a pertenece al conjunto de reuniones reales, a no puede ser igual a cero, ¿verdad? Y acá tenemos el gráfico de la función, ya está desarrollada, ¿sí? Por aquí tenemos una matriz, ¿no? Multiplicación de de 12, de 2, vemos ahí a por b, grafica la función f de x 3 elevado a la x más 1, y ya el estudiante tiene que desarrollar, ¿no? Haciendo sus tablas, comparar gráficos y analizar la concavidad, monotonía y comportamiento al infinito. Acá en el 3 le pide que analice la gráfica de un modelo exponencial en el concepto, tú investigas otras aplicaciones. Se ven muy prácticos estos ejercicios para los estudiantes que no han podido comprender sus temas en el diagnóstico. Para esto es, repito, esta guía de nivelación. Y vemos la ficha número 4, aquí vemos otro tema, vamos directo al tema, progresiones en aplicaciones cotidianas y analiza el sistema financiero local, y la estresa abordada, aplicar los conocimientos sobre progresiones aritméticas, progresiones geométricas, y sumas parciales infinitas de sucesiones numéricas para resolver aplicaciones, en general, de manera especial en el ámbito financiero de las sucesiones numéricas reales. Y el indicador de evaluación también nos dan, y veamos aquí dice, esta guía se desarrolla si él o la estudiante presenta dificultad en la pregunta 6 de las tareas diagnósticas del bachillerato general unificado de matemática. Bien, actividades, por aquí nos dan un problema, donde dice la familia Luz Uriaga decide realizar una inversión en el mercado financiero nacional, invierten una suma de dólares, S, una tasa nominal, en un tiempo de años, y el interés se capitaliza tres veces al año. Ahí está la fórmula, los intereses, y ese que viene a ser invierten, ¿no? Una suma de dinero, el monto. Y acá tenemos, resuelve el problema usando una hoja de cálculo, aquí han pedido que utilicen una hoja de cálculo de Excel, y así mismo para poder calcular esos capitales, ¿no? Vemos acá nuestra escalera de metacognición, y veamos la ficha número 5, vamos avanzando, la ficha número 5 dice teorema de Horner y teorema del residuo para factorizar. Aquí dice, bueno, ya aquí en la descarga de, en el link del canal, van a quedar este PDF para que lo vayan ustedes con los docentes del área de matemática, analizando y viendo si el estudiante presente dificultad. Por ejemplo, aquí, esta ficha está desarrollada para la pregunta número 7, si presente dificultad en la pregunta 7 de las tareas diagnósticas, ¿no? Y veamos, ahí hay el método de Horner, ahí están su, repasa la división del polinomio, ¿no? Ahí hay una división, ya está un ejercicio desarrollado, ¿sí? Y acá le piden ya el desarrollo de estos ejercicios, un numerador polinómico y un denominador. Aquí, por ejemplo, vemos un polinomio dividido para un trinomio, ¿no? ¿Sí? Y asimismo, hay que resolver la división en una calculadora de división sintética en la web. Bueno, aquí piden el uso de la web y nos dan un enlace, ¿no? Que podemos utilizarlo en nuestros dispositivos o en lactos, ¿no? Investiga otros métodos de división sintética y compararlos con el método de Horner. Discuta en clase acerca de tus conclusiones. Esto ya son criterios del método de Horner, personales del estudiante, qué es lo que opina, qué es lo que aprendió, cómo es ese método, ¿no? Si es efectivo o no. Acá tenemos escalera de metacognición nuevamente y veamos la ficha número 6. Vamos avanzando. Aquí tenemos el tema solución de una ecuación de primer grado con un valor absoluto y ecuaciones de segundo grado. Esto es muy importante, ¿no? Resolver analíticamente sistemas de las ecuaciones lineales con dos incógnitas utilizando diferentes métodos, igualación, sustitución y limitación. Este tema ya lo están utilizando en nuestra primera semana de las tareas diagnósticas y el indicador sería resolver analíticamente sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas utilizando diferentes métodos, ¿no? Unos están utilizando igualación, sustitución o el método de igualación. Entonces, si el estudiante presenta dificultad en la pregunta 8 de las tareas diagnósticas de bachillerato general unificado, hay que utilizar esta ficha, ¿no? Ahí están las actividades, nos dan un sistema de las ecuaciones con dos incógnitas, es decir, las variables X y Y para ser calculadas. Aquí está el proceso y por acá vemos unos ejercicios que podemos entregarle al estudiante para que desarrollen sus habilidades en el proceso de resolución de estos problemas. También podemos usar GeoGebra para poder enmarcar en un espacio bidimensional, en este caso, estos sistemas de las ecuaciones y nuestro punto de intersección del ejemplo. Evaluamos, autoevaluamos al estudiante y seguimos. La ficha número 7 tenemos bachillerato general unificado, operaciones con matrices de hasta tercer orden, calcular el terminante y la matriz inversa. Realizar operaciones de producto entre matrices, productos escalares, por matrices, dicen, dos de dos por dos, matrices, potencia matrices dos por dos y aplicando las propiedades números reales. Bueno, esta guía se va a desarrollar si el estudiante presenta dificultad en la pregunta nueve de esas tareas diagnósticas. Ahí está la suma de matrices, un ejercicio, por acá vemos la resolución de ese ejercicio y aquí tenemos resuelve las siguientes sumas de matrices, ¿no? También tenemos el docente apoyar al estudiante en estos procesos que puedan comprender de una mejor manera, ¿no? Y acá tenemos repase del proceso de multiplicación de una matriz por un número real, ¿sí? Y aquí tenemos un ejercicio también en donde ya le aumentamos un número real a la matriz, ¿no? Por ejemplo, dos por M y le sumamos M, un medio de N y le restamos M. Así mismo repasa el proceso de multiplicación de matrices y resuelve las siguientes operaciones. Ahí en cambio hay una multiplicación que nos entregan para desarrollar, para que el estudiante lo desarrolle, ¿no? Ficha ocho. Por aquí tenemos el tema, dice, gráfica de funciones reales y analiza sus elementos, características, identifica las funciones afines, potencia, raíz cuadrada, valor absoluto, reconoce si es una función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Están los destrezas y los indicadores. Ahí nos muestran gráficos de la función inyectiva para nuestras actividades. Hay que reconocer si son inyectivas, sobreyectivas, ¿sí? Y biyectivas. Están los ejemplos desarrollados. Realizas el análisis algebraico y numérico y gráfico para identificar la siguiente función biyectiva. Aquí nos pide investigar las semejanzas y diferencias de la características de la función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Hay que elaborar un cuadro comparativo, ¿no? Ahí está la escalera de metaconexión. La ficha nueve. Veamos. Tiene vectores en el plano. Haya su módulo y realiza operaciones con vectores. Resuelve problemas aplicando a la geometría y a la física. Ahí está la destreza abordada. Más importante es sumar, restar vectores y multiplicarlos en un escalar por un vector de forma geométrica y de forma analítica apretando propiedades de los números reales y de los vectores en el plano. Nuestro indicador. ¿Y qué pasa? Tenemos que utilizar esta ficha si presenta dificultad del estudiante en la pregunta doce, trece y catorce de nuestras tareas diagnósticas. Miren, están las actividades que han utilizado un sistema para poder graficar el vector, una aplicación de internet vectorial. Y acá dice identificar los ponentes de los vectores A, B y C. Es decir, desarrollar la suma en forma analítica. Comprueba si el vector S es la suma, ¿no? Ahí están suma de vectores. Nos dan un link para realizar suma de vectores de forma gráfica. Este es el link para poder entrar, ¿no? Y poder graficar dichos vectores. Veamos identificar componentes de vectores, investigar aplicaciones de operaciones con vectores en la física que están relacionando ya la idea de ciencias naturales con matemática y comenta en clase. ¿Ya? Y luego la auto evaluación con la escalera de metacognición. Ficha 10. El tema pendiente y posición relativa entre dos rectas. Vamos viendo. El estudiante si tiene problemas en pregunta 15 de las tareas diagnósticas utilizará esta ficha 10. Aquí están los gráficos de dos paralelas. Y acá hice representar las rectas B6 y tenemos si son paralelas o perpendiculares, ¿no? Aquí está el proceso. Ya sabemos que son paralelas cuando las pendientes son iguales y son perpendiculares cuando es la inversa de la primera pendiente, ¿no? Es decir, por ejemplo, M1 es igual a 1 sobre M2. Y bueno, y acá les piden encontrar este, si son paralelas o perpendiculares, pero hay que graficarlas, ¿no? Graficar, verifica la respuesta activa anterior comparando las pendientes. Y aquí tenemos dos rectas son perpendiculares y forma un ángulo recto, ¿no? De 90 grados. Tenemos las dos rectas y un punto de intersección. Por aquí nos dan resuelve la actividad. Sin representar las rectas, determinar cuáles son paralelas o perpendiculares. Esta es GeoGebra. Y vamos a la ficha 11. Aquí nos dice ecuación de la recta de forma paramétrica y vectorial. Este es uno de los temas también que ha estado en las tareas diagnósticas. Y entonces, si presenta dificultad en la pregunta 16, deberían utilizar los docentes y también los estudiantes esta ficha, ¿no? Aquí tenemos el proceso para encontrar la ecuación de la recta paramétrica. Tanto en esa parte de X y de Y, ¿no? ¿Sí? Y también hay ejercicios resueltos, ejercicios por resolver. Veamos. Y ahí está la auto evaluación. La ficha número 12. Veamos cuál es este tema. Dice cálculo de las medidas de centralización para datos agrupados. Esta es la estadística. Aquí dice veamos, le damos esta parte de estresar con criterio de desempeño abordada, calcular, interpretar la media, mediana y moda, rango, varianza y desviación estándar para datos no agrupados y agrupados con el apoyo de las TIG. Escribir y reconocer la ecuación vectorial y paramétrica de una recta a partir de un punto de la recta y un vector de dirección a partir de dos puntos de la recta. Y miren el indicador. Calcula, interpreta la media, mediana y moda, rango, varianza y división estándar para datos no agrupados y agrupados con apoyo de las TIG. Bueno, si presenta dificultad en la pregunta diecisiete, el estudiante deberá utilizar esta ficha de bachillerato general unificado, no? Aquí ahí le dejan unas actividades con valores de datos agrupados. Por acá tenemos intervalos, la marca de clase, la frecuencia, calcular la media aritmética y por acá el proceso para hallar la mediana de datos agrupados. Miren, ahí está el proceso para hallar mediana. Sí, ya nos están dando, no? Directamente el estudiante también puede ir revisando con apoyo de su tutor en el hogar. Intervalos, aquí está el cálculo de la mediana, nos dan un ejemplo para que, un ejercicio para que lo haga el estudiante. Aquí hay que repasar cómo se calcula la moda, ahí está realizar la actividad y por último se evalúa. Todos estos documentos, entonces este documento va a servir si el estudiante tiene dificultades, no? El docente entonces entregará esta ficha en ciertos temas en donde se vea dificultad por parte del estudiante en realizar procesos matemáticos de las tareas diagnósticas. El documento lo pueden bajar en el link de la descripción del canal.